Bienvenidos a Radiant Church que alegría estar juntos en casa una vez más no hay mejor manera de iniciar nuestra semana que viniendo a adorar a Dios a la iglesia un saludo para todos los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y también gracias a todo nuestro equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo extraordinario somos una iglesia de vidas cambiadas Jesús ha cambiado nuestras vidas y por eso estamos comprometidos con tres cosas adorar a Dios construir familia y alcanzar a la gente quiero animarlos para que si no lo han hecho todavía puedan seguirnos a través de nuestro grupo de Mirage en Radiant Church el Mirage en Facebook el grupo de Facebook y también tenemos en el canal de YouTube de Radiant Church ahí puede encontrar todo nuestro contenido en español creo que ahí debería aparecer un código QR si ahí está si usted no ha escaneado este código QR por favor puede verlo aquí puede seguirlo y ahí va a encontrar todo el contenido también en nuestro sitio oficial de Radiant Church.com puede encontrar todos los mensajes y las series en español también así que les animamos para que ustedes lo hagan bueno hoy vamos a iniciar uno de dos temas en nuestra mini serie que se llama Dios habla así que es muy importante yo espero que usted traiga su corazón dispuesto y sus oídos abiertos para escuchar lo que Dios quiere decirle porque la voz de Dios es el comienzo de todo la fe viene por oír la palabra de Dios todo lo que nosotros podemos crecer en la fe tiene que ver con la palabra de Dios no sólo una palabra que llega a nuestro intelecto sino una palabra que llega a nuestro corazón allí produce la fe mire lo que dice Romanos 10 17 dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje si pueden hablarle a mi hijo por favor la fe viene por oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo si entonces la fe dice ahí viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje de la palabra de Cristo es esencial la fe para la salvación es esencial la fe para la sanidad es esencial la fe para los milagros es esencial la fe para todo lo que se relaciona con lo sobrenatural de Dios así que nuestra fe se esconde detrás de nuestra capacidad de oír a Dios todo comienza con oír a Dios el cumplimiento de todas las promesas que hay aquí de bendición comienzan con escuchar la voz de Dios están condicionadas a la voz de Dios porque puede usted encontrar en la palabra que dice si oyes hoy la voz de Dios para poner por obra sus mandamientos si escuchas hoy si pones atención si tu corazón se inclina a escuchar a Dios para poner por obra todo esto que te estoy diciendo entonces todas estas cosas vendrán a ti entonces todo comienza con escuchar a Dios ahí es el primer paso no podemos obedecer a Dios y no sabemos que es lo que él quiere así que tenemos que escucharlo hace poco les traje un juego de legos donde les hablaba de la importancia de escuchar de seguir el manual de instructivo un poquito menos de volumen por favor micro siento que se me está saturando lo vamos a ese punto lo vamos a reafirmar si desde otro ángulo porque es muy importante gracias es muy importante entender que todo en la vida tiene que ver con la voluntad de Dios el plan de Dios comienza con escuchar su voz todo comienza así y dijo Dios dijo Dios cuando la palabra de Dios sale se expresa su voluntad y esa palabra causa un efecto poderoso un efecto creador un efecto creador un efecto que trae a la existencia un universo de posibilidades entonces todo comienza con la voz de Dios y la voz de Dios no solamente salió para crear al mundo la voz de Dios sigue todavía saliendo desde su corazón para guiarnos para proveernos para sanarnos para ayudarnos para ayudarnos en todos los procesos de la vida sin embargo aunque Dios sigue hablando y ha hablado desde el principio y todo ha venido a la creación por su voz muchas veces no estamos dispuestos a escuchar estamos en medio de tanto ruido que en ocasiones perdemos la sensibilidad de escuchar a Dios no es que Dios no hable el problema no está en Dios pero estamos ocupados estamos tan afanados tan distraídos que perdemos la bendición más grande que tenemos que es escuchar a Dios ahí es la bendición más grande porque allí comienza todo cambio todo lo nuevo todo lo que vamos a recibir de Dios comienza escuchándolos por eso celebro que estemos aquí los domingos los felicito a ustedes por hacer un alto en medio de todos los afanes de la vida porque estamos así lunes martes miércoles jueves viernes a o trabajando produciendo corriendo de un lado para otro apresurándonos y cuando menos pensamos ya se pasaron los días de la semana y si no tenemos cuidado y apartamos tiempo apartamos tiempo para Dios pues vamos a dejar de escucharlo de verdad los felicito porque estamos aquí el tiempo se va muy rápido cuando menos pensamos ya han pasado meses han pasado años muchos de nosotros apenas parpadeamos y ya tenemos hijos de 18 de 19 años es algo que el tiempo pasa volando algunos de nosotros yo por ejemplo apenas hice así cerré tantito los ojos y había subido 20 kilos bien rápido cuando menos piensa uno dice qué pasó qué pasó si tú no apartas y yo no aparto tiempo para Dios no vamos a poder escucharlo por eso el título del mensaje de hoy es así te habla Dios así te habla Dios hablar con Dios es importante pero escuchar a Dios es más importante a veces nosotros creemos que la oración tiene que ver con una lista de peticiones y todo lo que tenemos que decirle a Dios pero más bien la oración debería darle lugar a Dios para que él nos hable alguna vez usted ha conocido personas que está usted ahí con ellos y hablan y hablan y hablan y hablan y usted tiene ganas de decirle como el Kiko cállate 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 que me desesperas cuántos vieron el Kiko el Kiko y el Chavo del 8 si cállate porque hay gente que no deja hablar hay gente que no más habla ni habla entonces a veces nosotros podemos caer en esa trampa y hablar con Dios y hablar y hablar pero dejamos de escucharlo no estamos atentos pero mira lo que dice Juan 10 27 mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y ellas me siguen cuando Dios habla todas las cosas son posibles en muchas ocasiones cuando he estado en momentos de angustia de prueba de necesidad y me he desgastado orando y pidiendo y haciendo pues suplicando a Dios a veces no sentimos que cambian las cosas pero tan pronto Dios te contesta cuando Dios te habla una palabra puede ser suficiente tú pudiste haber pasado horas diciéndole Dios pero mira y clamando y llorando y diciéndole y repitiéndole y puedes agotar las palabras pero cuando Dios te da una palabra puede ser suficiente Dios puede decirte simplemente descansa y esa sola palabra puede cambiar todo lo que está pasando en tu vida Dios te puede decir espera o detente o puedes estar en una en un momento de tomar una decisión difícil y estás angustiado porque no sabes si ir o no ir y es una decisión importante y estás angustiado pero Dios te contesta una palabra y te dice ve entonces tú dices no importa si va a haber complicaciones o va a haber lucha pero si Dios me dijo que vaya yo voy porque él lo está diciendo es suficiente una palabra de Dios para que tú avances una palabra de Dios puede decirte perdona tú estás en una situación de depresión de luchando con emociones con una carga pesada de orgullo de resentimiento de falta de perdón y le pides al Señor que te diga el Señor te da una palabra y te dice perdona y esa palabra entra a tu corazón y lo que no podías hacer con tus propias fuerzas el Señor te ayuda y eres libre si una palabra de Dios lo cambia todo porque si viene de Dios no importa si te va a costar un poquito de trabajo pero sabes que no estás solo sabes que Dios ya te habló te confirmó te afirmó te fortalece te establece si la palabra de Dios la voz de Dios es el comienzo de todo cambio es el comienzo de lo nuevo si tú estás buscando algo nuevo a cuánto les gusta lo nuevo como a tres cuatro si yo sé que a todos nos gusta lo nuevo si entonces en el otro servicio dijeron que le dije a cuánto le gusta lo nuevo y casi nadie dijo y le dijeron es que tengo al viejo aquí un lado y si digo que me gusta lo nuevo se va se va a poner triste pero como ya se fueron los del otro servicio entonces a los de aquí si les gusta lo nuevo si y luego el viejo les hace si ya te oí lo nuevo de Dios si quieres algo nuevo quieres comenzar algo nuevo quieres algo fresco quieres visión fresca unción fresca quieres fuerzas nuevas quieres que Dios te lleve más allá lo todo va a comenzar con escuchar a Dios todo va a comenzar ahí no vuelve vacía la palabra de Dios mira Isaías 55 10 y 11 dice así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que de semilla al que siembra y pan al que come así es también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos qué poderosa verdad dice Dios así como la lluvia baja y no vuelve vacía porque regó la tierra en el ciclo hidrológico sabemos que esa agua después se va a evaporar y va a subir pero ya cumplió algo un proceso un propósito y va a dar fruto entonces dice Dios así es mi palabra una vez que sale y tú la recibes nunca serás el mismo te va a cambiar te va a llevar a dar fruto te va a llevar a un crecimiento te va a refrescar te va a llevar a una nueva etapa en tu vida la palabra de Dios no vuelve vacía tú puedes conocer la voluntad de Dios y quiere revelarse a ti hay personas que creen que la voluntad de Dios es un misterio nunca voy a saber Dios tiene una voluntad para mí pero está tan escondida que me va a llevar toda la vida a conocerla no sé qué es lo que Dios quiere sí pero eso no es así Dios nos está hablando constantemente pero necesitamos estar en posición de escuchar la voz de Dios como lo dije al inicio en medio de un mundo que corre para todos lados es difícil percibir con claridad la voz de Dios el ruido del estrés nos vuelve sordos alguna vez ha escuchado usted la historia de la esposa sorda tal vez algunos la han escuchado si no dos hombres estaban jugando golf usted sabe cuántos han jugado golf yo intenté una vez y dije está bien fácil le das con el palito a la pelota y yo me preparé y le hice así y la pelota estaba ahí todavía no le atiné no le di entonces dije no está tan fácil dos hombres estaban jugando golf uno de ellos era médico y el otro platicando de la familia de todo y empiezan a hablar del matrimonio y le dice el médico le pregunta al otro cómo te va en el matrimonio cómo va todo y el hombre contesta no sabes que estamos teniendo problemas estamos teniendo problemas yo creo que ya son graves porque mi esposa se está quedando sorda está bien sorda esa mujer y ya nos está causando mucha mucha fricción y no la puedo convencer de que haga una cita contigo para ir a que le examines el oído no quiere ir al médico la mujer ya le dije que vaya y entonces el médico le dice bueno vamos haciendo algo mira hace una prueba tú mismo cuando veas una oportunidad hace esta prueba háblale a tu esposa de cierta distancia y si no te contesta pues te vas acercando le vuelves a hablar no te contesta te vas acercando y ya cuando te conteste tú me dices más o menos cuántos pasos hay de distancia entonces yo voy a saber si el problema es muy grave o qué tan grave es y bueno quedó así el hombre llegó a su casa por la tarde y miró que abrió la puerta de su casa de su esposa estaba en la cocina ya cocinando y el hombre dijo esta es la mejor oportunidad voy a hacer la prueba que me con el médico y le dice mujer que estás cocinando nada el hombre de un paso más adelante dijo mujer que estás cocinando y otro paso mujer que estás cocinando que sorda está esta mujer y uno oye nada y luego da otro paso mujer que estás cocinando y el acercándose con ella y mujer que estás cocinando y la mujer le contesta ya te he dicho eso diez veces entonces así nosotros a veces estamos con Dios Dios no me escuchas y si te escucho ya te contesté pero no oíste Dios Dios porque no me oyes porque no me contestas porque no me hablas porque no me muestras porque no me revelas y dice te está contestando pero no estás en posición de oír tal vez te has alejado tanto que ya no escuchas o tal vez hay algo que está bloqueando en tus oídos espirituales la voz de Dios porque no estás atento no estás concentrado porque algo está pasando y no escuchamos entonces este esta ilustración nos sirve para entender que necesitamos ponernos en posición para escuchar la voz de Dios y para estar en posición tenemos que tomar una decisión de no seguir la corriente del mundo porque el mundo va en una dirección contraria a Dios vamos a decir que acá está Dios y acá está la corriente del mundo todo el sistema de pensamiento influenciado por el diablo todo lo que está corrompido por el pecado esa es la corriente del mundo entonces nosotros si vamos en esa dirección pues es lo que vamos a percibir pero si queremos escuchar a Dios tenemos que tomar una decisión si y dejar eso a un lado atrás y enfocarnos en Dios mire lo que dice romanos 12 1 y 2 dice por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen su vida a servirle y hacer todo lo que a él le agrada así es como se debe se le debe adorar y no vivan como vive todo el mundo al contrario cambien su manera de ser y de pensar así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir todo lo que es bueno agradable y perfecto la reina valera dice así podrán conocer la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta quiere decir que podemos descubrir la voluntad de Dios tan pronto como nos decidamos a querer saber cuál es la voluntad de Dios pero eso va a implicar una decisión porque la gente que vive de acuerdo al mundo sigue la corriente del mundo entonces escucha todo lo que el mundo tiene pero cuando nosotros no queremos vivir como vive todo el mundo nosotros lo que queremos es escuchar lo que dice Dios entonces tenemos que tomar una decisión de ponernos en posición porque porque cuando no estamos escuchando a Dios estamos en una posición incorrecta pero tenemos que alinearnos ir en la dirección que nos lleva a acercarnos a Dios si lo primero que necesitamos decidir es a quién queremos oír a quién quieres oír tú porque lo que lo que escuchamos va a influenciar nuestra manera de ser y de pensar quieres agradar a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad entonces tus sentidos todo todo tu ser va a estar enfocado buscando a Dios vas a estar en la dirección que te acercas a Dios cada paso que das vas a buscar estar más cerca de Dios si es por ejemplo cuando yo le hablo a mi mamá mi mamá así le digo no no dicen mamá verdad si pero le digo mi mamá así le hicimos allá en Sonora entonces cuando yo le hablo a ella está en México y entonces le hago videollamada y todo y de repente se empieza a cortar y luego me dice ay mi hijito ya ya te quedaste congelado me dice aunque se queda la pantalla así quieta no y le digo aquí estoy aquí estoy y no me oye y me dice ya y yo la oigo a ella pero ella no me oye a mí si nomás ve mi imagen congelada en la pantalla y yo miro que ella ahí anda ahí anda con el teléfono pobrecita esa es la misma señal está dentro de la casa si el módem no tiene señal no va a agarrar señal pero ella no sabe entonces busque vengo para la cocina a ver si aquí te miro mejor y como que vuelve la señal de repente y luego ya agarra y lo dice así aquí y ahí está quietecita en una esquina y aquí te miro mijo aquí agarré señal ya está en posición así es cuando nosotros estamos buscando de Dios a veces tenemos que ajustarnos y apartar un momento un espacio un lugar para poder escuchar lo que Dios nos tiene que decir y nos ha pasado en muchas ocasiones que usted anda manejando anda en un área y le habla a alguien y más pues si es alguien que usted no quería hablarle que no te oigo que dice se corta se corta dice luego no entonces por qué porque es cierto la señal no es igual en todas partes entonces allá en el rancho donde donde éramos pastores a veces iba la señal entonces teníamos que escribir el mensaje y luego tirábamos el teléfono para arriba y luego ya cuando caía decía mensaje enviado arriba agarraba la señal aquí abajo no había nada ya sabíamos cómo un día le pregunté a mi hijo qué era el internet y me dijo es una cosa que hay en todas partes menos aquí estábamos hablando de señal cuando queremos escuchar a Dios y tenemos que ponernos en posición porque hay tres voces que podemos escuchar la voz de Dios la voz de Satanás o del mundo y la voz de nuestro propio corazón ni la voz de la del mundo nos conviene ni tampoco la voz de nuestro corazón mire lo que dice Jeremías 17 9 dice no hay tan engañoso nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio quien puede comprenderlo ya que mala idea es dejarse guiar por por el corazón porque el corazón si está influenciado por muchas cosas y puede llevarnos por un camino equivocado si la voluntad de Dios es hablarnos siempre pero necesitamos decidir queremos oír o no queremos oír porque no hay peor sordo que el que no quiere oír si no queremos oír el Señor reprocha muchas veces a su pueblo esa actitud de rechazo de no querer oír si sus oídos se han cerrado para no oír por eso a veces el Señor nos dice en su palabra el que tenga oído para oír oiga lo que el Espíritu está diciendo porque a veces tenemos oído pero para escuchar otras cosas no para oír a Dios y todo comienza con escuchar a Dios Dios quiere hablarnos siempre y te lo voy a comprobar porque Dios es un Dios relacional nos hizo su imagen y semejanza para que podamos tener la capacidad de comunicarnos con él la relación tiene una base y esa base es la comunicación la comunicación es la base de la relación si o no cuando no hay comunicación la relación se va a afectar Dios no puede pretender que tengamos una relación con él sin hablarnos desde el principio en el Edén vemos en la intención de Dios que él se paseaba por el huerto hablaba con el hombre hablaba con Eva Dios quería y a Dios ama tanto hablar con nosotros y que hablemos con él que estuvo dispuesto a venir y dar su vida y rescatarnos para poder restaurar nuestra comunicación con él como no va a querer hablarnos Dios Dios quiere hablarnos siempre está interesado en hablarnos cuando Adán y Eva pecaron la iniciativa la tuvo él él fue a buscarlos el hombre tuvo la tendencia de esconderse de avergonzarse de alejarse y Dios va y busca al hombre Jesús es el que vino y nos buscó antes que nosotros lo buscáramos a él antes que tú y yo lo amáramos Él vino o sea él está interesado en ti realmente te ama desea una relación contigo desea tratos contigo desea que lo escuches que te llenes de él que revelarse a tu vida él desea profundamente una relación contigo y para eso ocupa hablarte así que cuando alguien dice no Dios no me habla no es en realidad lo que Dios no hable es que no hemos estado escuchando el problema nunca va a estar en Dios el problema va a estar en nosotros y el pueblo de Dios pasó por momentos donde en la palabra vemos que Dios no les hablaba no les hablaba no porque sea su deseo no hablar sino porque después de hablarles muchas veces y el pueblo ignorarlo y rechazarlo Dios si hace una pausa porque necesita que el pueblo reaccione pero no podemos decir que porque en ese momento Dios no estaba hablando su intención es no hablar Dios quiere hablarte entonces vemos en el libro de Samuel una historia acerca de el sacerdote el sacerdote Elí el sacerdote era el responsable de comunicarle al pueblo lo que Dios decía conectar al pueblo con Dios pero el sacerdote tenía hijos el sacerdote Elí tenía hijos que se habían desviado se comportaban mal y él no hizo nada para corregir permitió que el mal entrar en su casa y ahí viene una una frase que se conoce como el síndrome de Elí que es los padres que saben que sus hijos andan haciendo y deshaciendo y simplemente dicen no pues ahí a ellos no hacen nada para corregir para disciplinar para enseñar si ese es el síndrome de Elí así se le llama pero Dios está tan interesado en hablarnos que aunque el sacerdote Elí ya estaba sordo ya estaba fuera de posición para escuchar a Dios Dios levanta un niño un niño que se llamaba Samuel vemos en primera de Samuel 3 1 y 4 al 4 que dice Samuel que todavía era joven de 8 años de edad tenía servía el Señor bajo el cuidado de Elí en esos tiempos no era común oír palabra del Señor ni eran frecuentes las visiones Elí ya estaba quedando ciego un día mientras él descansaba en su habitación Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios la lámpara de Dios todavía estaba encendida el Señor llamó a Samuel y éste respondió aquí estoy Dios que curioso le habló al niño en lugar de hablarle al sacerdote le habló al niño el niño tuvo más sensibilidad para escuchar a Dios él estaba en el santuario cerca del arca el arca era donde Dios hablaba donde estaba la presencia de Dios entonces vemos como aquí hay dos posiciones la posición en la que estaba Elí ya no escuchaba a Dios y Dios tuvo que hablarle a este niño por algo no crea que Dios descartó inmediatamente al sacerdote Elí Dios se busca a alguien que esté dispuesto cuando él sabe que aquellos que él ha llamado no han querido escuchar entonces Samuel le dice aquí estoy estaba cerca del arca en otra ocasión vemos que el rey Saúl pidió que Dios le hablara y Dios no le contestó porque Saúl estaba fuera de posición Saúl había rechazado lo que Dios ya le había dicho queremos que Dios cambie su postura y se alinee con nuestros deseos y Dios no va a hacer eso Dios se va a mantener firme en su palabra porque su palabra es verdad el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará Él es Dios fuerte y bueno y el Señor es un Dios que no tiene sombra de variación Él no cambia Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y Saúl había recibido ya instrucciones de Dios y él no las quiso y después él quiso que Dios le hablara y Dios no le habló mire lo que dice 1 Samuel 28, 6 y consultó Saúl a Jehová pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por urín, ni por profetas no le respondió no es que Dios no quiera hablar como escaseaba la palabra en esos días o en el tiempo de Saúl no es que Dios caprichosamente diga no yo voy a hablar nomás cuando yo quiera y yo soy así no es un Dios arrogante ni es un Dios de amor que está interesado pero si nosotros después de que Él nos ha hablado hemos ignorado su voz o despreciado su instrucción su voz pues puede ser que de pronto queremos escuchar a Dios y no lo escuchamos tal vez algunas personas aquí necesitan ponerse en posición hoy porque Dios ya le había dicho al rey Saúl haz esto y Él no lo hizo desobedeció, salió se salió de la señal, se salió de la frecuencia y no obtuvo respuesta de Dios después entonces para ponernos en posición si tú eres de una de esas personas que necesita ponerse en posición el primer paso es el arrepentimiento el arrepentimiento significa un giro un cambio de 180 grados como dice el apóstol Pablo antes íbamos siguiendo la corriente del mundo íbamos escuchando lo que el mundo decía íbamos siguiendo todas las ideas todas las costumbres todo lo que el mundo hace pero un día decidimos ya no ir en esa dirección ahora queremos escuchar a Dios y este giro de 180 grados es literalmente lo que significa arrepentimiento un cambio de dirección antes me enfocaba en esas cosas ahora me enfoco en lo que Dios tiene para mí en lo que Dios me quiere decir ahora quiero escuchar lo que Él quiere decirme quiero hacer su voluntad quiero conocerlo quiero acercarme más a Él cada paso que doy quiero acercarme más a Él para escuchar más claramente su voz porque antes casi no escuchaba porque iba lejos de Él me arrepentí ahora voy cerca de Él eso es el arrepentimiento si tú quieres estar en posición de que Dios te hable y sientes la necesidad de arrepentirte hoy es el mejor día para hacerlo cuando fue la última vez que escuchaste la voz de Dios en tu corazón dijiste Dios gracias por hablarme eres tú Señor sé estoy seguro que me hablaste estoy segura el arrepentimiento siempre es el primer paso cuando se trata de buscar a Dios cuando nos arrepentimos Dios quita los pecados o el pecado que era una barrera que nos bloqueaba ¿cuántos tuvieron en aquel tiempo un teléfono prepago? un teléfono que tú pagabas tanto y luego se te acababa el saldo y tenías que ir a recargar bueno y a veces tú querías comunicarte y te decía tu saldo se ha agotado compra una tarjeta el pecado es eso no hay comunicación hay una barrera pero Dios quita el estorbo Dios hace posible la conexión nuevamente y entonces podemos hablar y escuchar eso es el arrepentimiento ahora cuando ya estamos en posición correcta cuando nuestro corazón ya está en la actitud correcta ya estamos dispuestos ya nuestros oídos se abrieron ya queremos cuando ya estamos ahí Dios te va a hablar así número uno Dios te va a hablar a través de las escrituras dice primera de segunda de Timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra este queridos hermanos no es un simple libro de historias alguien puede leerlo sin fe estar fuera de posición ir en esta dirección y si voy a leer este libro viejo antiguo puede leerlo como como un libro de historia un libro de pensamiento de filosofía con cualquier enfoque puede puede leerlo y no puede pasar nada en su vida porque no está en la actitud correcta pero si tú estás en posición y tú quieres que Dios te hable y tú agarras este libro dice Hebreos 4 12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y tuétanos y disierne los pensamientos las intenciones del corazón esta palabra está viva es la palabra de Dios quedó registrada aquí no es letra muerta es palabra que cuando tú vienes al Señor en una actitud de oración buscándolo tú vas a encontrar aquí y vas a decir sí Señor esto me lo estás diciendo a mí aunque se escribió para aquella persona en aquel tipo yo sé que ahora esto aplica para mí yo sé que me estás hablando esto me bendice me fortalece me da dirección me corrige me enseña me hace crecer en mi fe me alimenta esto es lo que yo necesitaba empiezas a derramar lágrimas cuando lees y dices esta palabra Señor era lo que yo estaba necesitando porque el Señor te está hablando a través de su palabra si pasas tiempo con esta palabra sus promesas te alcanzarán bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley camina de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará Dios te va a prosperar la bendición te va a alcanzar si quieres oír al Señor te va a hablar Dios habla en tu necesidad en tu angustia en tus preguntas en cualquier proceso en tu vida Él te va a hablar Él no va a ignorarte si tú le buscas le vas a encontrar buscar al Señor mientras puedas ser hallado número dos Dios te va a hablar a través de la oración la oración como dije hace rato es más que una lista de peticiones hay gente que tiene una lista de peticiones Señor pídeme dame protégeme cúbreme muéstrame Señor y es todo es para mí 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 todo termina en mí y tenemos una lista y a veces no damos espacio para que el Señor conteste el Señor responde el Señor nos hable entonces cuando oramos tenemos que tener siempre cuidado de estar atentos a lo que el Señor quiere responder a través de esa oración ahora bien la palabra de Dios y la oración siempre tienen que ir juntas porque si yo solamente oro pero no busco la palabra no leo la palabra no, no, no trato de escuchar aquí la palabra de Dios y yo solamente soy orando hay personas que dicen eso todo el día estoy orando pastor todo el día en la calle en el carro en la oficina en el súper en el Walmart en donde sea y ando y ando orando ando orando 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 si que bueno pero si no dedicamos tiempo para la palabra de Dios estamos en un grave riesgo de que en un momento sintamos cosas y digamos Dios me está hablando y confundirnos con nuestro propio corazón y decir Dios me está hablando y luego andamos haciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios Dios nunca nos va a guiar a hacer algo que va contra su palabra como podemos discernir entre la voz del mundo la voz de nuestro corazón y la voz de Dios porque aquí con la palabra vamos a saber de dónde viene esa voz entonces Biblia más oración siempre van juntos son inseparables Biblia y oración son inseparables pura Biblia produce fariseos pura oración produce fanáticos Biblia más oración produce cristianos fervientes temerosos de Dios de buen testimonio que sirven al Señor ¿por qué? porque tienen las dos cosas haz de cuenta que si tienes tú solamente Biblia es como tú vas en una balsa y tienes Biblia le das con un remo Biblia pero no tienes oración entonces Biblia Biblia no vas a avanzar tampoco o si tienes pura oración pura oración pura oración va remando pura oración pero si dices Biblia oración Biblia oración Biblia oración y avanzas no sé si la cámara me anda siguiendo pero yo espero que sí me ando moviendo mucho ahora Víctor es increíble hace cosas maravillosas con las cámaras Dios habla a través de la oración número 3 Dios te habla a través del Espíritu Santo Juan 14 26 dice pero el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios y vive en nuestro corazón así que puede guiarte puede enseñarte puede revelarte cosas puede abrir tu entendimiento para que tú estés leyendo una cosa hay gente que lee la Biblia y dice no entiendo no entiendo no entiendo no sé qué dice y otros pueden leer y decir pero si está clarito aquí dice ¿sí? ¿no le ha pasado a usted que a veces le lee Éxodo 20 a alguien y mira aquí dice no te harás imágenes pues sí pero no entiende y dices pero aquí dice allí leíle y lo leen pero no entiende porque le falta el Espíritu Santo ¿sí? pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios Él te habla número cuatro Dios te habla a través de otras personas tenemos la bendición de ser una iglesia que amamos la palabra de Dios y hay personas maduras en la fe que han caminado años con experiencia temerosos de Dios de buen testimonio como nos bendice escuchar un consejo de esas personas no dudes en acudir con alguien cuando ocupes un consejo cuando usted es para tomar una decisión consulta a los sabios consulta en la multitud de consejeros está la sabiduría y somos una iglesia que nos consideramos madura en la fe pero ciertamente hay personas todos necesitamos de todos hay personas más nuevas que necesitan la orientación la ayuda para traer luz en medio de una situación confusa entonces Dios nos habla a través del testimonio de otro nos inspira nos anima nos bendice y número cinco y último Dios te habla a través de las circunstancias a veces nuestro corazón se endurece porque los afanes de la vida porque estamos envueltos en tantas cosas y nos olvidamos de Dios muchos de nosotros vinimos al Señor por una situación difícil porque ya no nos la acabábamos porque ya estábamos sin salida y esa situación esa circunstancia fue como la voz de Dios que nos decía vuelve ven búscame ríndete deja de luchar o sea que las circunstancias son como la señal mire cuántos han manejado por ejemplo horas si usted quiere ir de aquí a Texas yo nunca he ido a Texas pero yo supongo como creo que es así que la carretera tiene señales y que esas señales te van a ir diciendo si vas bien o si vas mal si tú emprendiste el camino a Texas pero luego te desviaste o cualquier cosa pasó te perdiste te saliste y luego ves un letrero que te dice Los Ángeles entonces decir esta señal me está diciendo que voy mal no voy para donde yo quiero ir yo quiero ir para allá y estoy yendo para acá entonces a veces estamos en una situación difícil una circunstancia de apuro y dice Dios resuelve esto y Dios te dice vas mal date vuelta para atrás corrige el camino vas mal y Dios porque no me hablas y dice vas mal vuelve y dice Señor pero es que esta situación mira es que vas mal de la circunstancia de la circunstancia es una señal es una voz que te dice que hay que corregir ciertas cosas entonces un problema de salud una crisis en el matrimonio una situación con un hijo una crisis económica pueden ser bastantes ejemplos por lo regular empezamos a buscar a Dios cuando estamos en una situación así de aflicción y Dios puede estar hablándonos fuerte y todos hemos pasado por ahí hay personas que dicen si no más cuando me va mal me acuerdo de Dios y vuelvo a la iglesia ya no más me compongo tantito y todo se calma y otra vez me alejo si tenemos esa tendencia y parece que en algunos casos la única forma en la que volvemos es cuando la circunstancia nos aprieta si no, no, no el corazón no entiende sé que la tribulación nos hace oír la voz de Dios nos hace voltear Dios ¿dónde estás? Dios ¿dónde mismo? sigo sentado en el trono pero he caminado por otros rumbos tú pero aquí estoy ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? ahora las circunstancias no siempre son negativas Dios nos habla a través de las circunstancias también en forma positiva si se abrió una puerta grande de bendición que tú estabas esperando por tiempo que trabajaste por tiempo y se abrió una puerta grande de bendición y todo se acomodó a tu favor y luego tú dices no es que será de Dios y Dios dice esta puerta no se hubiera abierto si no fuera por mí camina avanza avanza es como el dicho que dice si la vida te da limones haz limonada señor que me estarás diciendo con tantos limones haz algo con eso la circunstancia te está hablando te está diciendo avanza crece multiplícate hay en forma negativa y en forma positiva pero las circunstancias definitivamente pueden ser un instrumento que Dios usa para hablarnos para tratar con nosotros tal vez Dios está hablando a tu corazón hoy y te está diciendo necesitas arrepentirte de la distracción necesitas arrepentirte ponerte en posición para escuchar mi voz y enderezar tus pasos tal vez Dios te está diciendo esta este día he permitido esa crisis esa situación para traerte porque llevabas un rumbo que si no pasaba algo tal vez tu vida iba a terminar peor entonces Dios está hablando y quiero dar la oportunidad si tú quieres en tu corazón escuchar al Señor y tú como yo dices Dios necesito necesito poner atención yo creo que este es un buen momento para para responder al llamado de Dios estamos escuchando a Dios cuánto siente la necesidad de pedirle perdón a Dios por habernos distraído yo yo me distraigo fácilmente y muchas veces pago las consecuencias y entiendo Dios si te hubiera puesto atención si te hubiera preguntado si hubiera escuchado si no hubiera pasado esto pero me la rifé lo hice lo hice a mi manera y Dios siempre está así con los brazos abiertos diciendo ven yo te ayudo pero yo acepto yo admito que muchas veces me distraigo de la voz de Dios cuántos aquí pueden quien decirle Señor quiero estar en posición de escucharte y levanta su mano y vamos a orar vamos a orar diga conmigo Dios quiero oír tu voz Señor hay tanto ruido mi alrededor tantas cosas que quieren captar mi atención distraerme tanto entretenimiento tantas cosas que quieren ocupar mi tiempo mi energía mis pensamientos Señor pero no no quiero renunciar a la bendición de escuchar tu voz esa bendición es la bendición más grande porque allí allí comienza el éxito de mi vida ahí comienza mi paz allí comienza tus promesas allí comienza todo lo bueno que has planeado para mí Señor perdóname si me he distraído si no apartado tiempo para ti perdóname y quiero estar en posición abre mis oídos hazme sensible a tu voz en el nombre de Jesús quita todo lo que estorbe toda pesadez de mis oídos de mi corazón todo quítalo quiero escucharte Señor y si tú permitiste que a través de una circunstancia era la forma que yo iba a acercarme a ti yo iba a entender gracias gracias por no dejarme nunca gracias porque a pesar de que yo camino y camino y me alejo Señor tú no te olvidas de mí siempre estás interesado en hablarme en que vuelva a ti en recibirme gracias Señor en el nombre de Jesús amén chau ¡Suscríbete!